tercer bloque de villamitre digital tv esto es villamitre y otro de los deportes que venimos también cubriendo tiene que ver con el futsal bueno jugaban en cancha de don bosco tanto la reserva como la primera la reserva de villamitre conseguí una importante victoria sobre los tres chiflados pero bueno no vamos a perder mucho más tiempo y vamos a compartir las imágenes y y y y y y y ¡Gracias! 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 ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Y para no perder mucho más tiempo, vamos ahora a lo que sucedía en primera, porque el equipo de primera, el que dirige Dunrauf, también jugaba con los tres chiflados, pero bueno, la suerte no iba a ser la misma que el equipo de reserva porque Villamitre iba a perder 4 a 3. ¡Suscríbete al canal! Marco Romanelli y Rodrigo de Cuc es el plantel del plantel de primera del futsal de Villamitre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora también vamos a compartir lo que tiene que ver con la tabla de posiciones. Villamistre que tiene que conseguir una victoria para acercarse a los punteros. Bueno, pasaban las posiciones del futsal de primera y nosotros nos vamos a ir a la última pausa y al regreso tenemos mucho más deporte en Villamitre Digital TV porque esto es Villamitre. ¡Gracias!